Bienvenidos, en este espacio les contaremos los hechos y avances más importantes del municipio de Itagüí. En el marco del programa Diálogos desde lo local, Debate Ciudadanos, que realiza la Fundación Diego Echavarría Misas y el Consejo Municipal de Itagüí, se realizó el Foro Seguridad y Convivencia Ciudadana. Durante la jornada se habló sobre políticas y estrategias implementadas en las ciudades más importantes de Colombia, entre ellas se resaltó la gestión de Itagüí. El encuentro finalizó con la exposición del alcalde, Carlos Andrés Trujillo, sobre los logros e inversiones en seguridad que ha realizado la Administración Municipal y que han posicionado al municipio como uno de los más seguros del país. Si quieren saber mucho más sobre Itagüí, los invitamos a seguir conectados a través de Teleantioquia. No se pierdan, todos los jueves a las 8 de la mañana en nuestro programa institucional, Itagüí ya cambió. No se pierdan, todos los jueves a las 9 de la mañana en nuestro programa institucional.